Todo el sudor, el furioso ardor, rugir para soportar el dolor Otro golpe más, todo por ganar, fuimos traguados para golpear Y rozar con los dedos las puertas del cielo, sentir que ha falta un poco más Ya que se ría la luna desde el firmamento, conseguiré volar Nada valdría la luna, sin sufrir, vi a Dios la fortuna, aprendí a vivir sin ti Nada valdría la luna, sin sufrir, vi a Dios la fortuna, aprendí a vivir sin ti No hay rival que pueda derrotar a quien no se rindió jamás Si morir de pie es como vencer, mi historia será victoria y laurenti Y rozar con los dedos las puertas del cielo, sentir que ha falta un poco más Ya que se ría la luna desde el firmamento, conseguiré volar Nada valdría la gloria, sin sufrir, vi a Dios la fortuna, aprendí a vivir sin ti Nada valdría la gloria, sin sufrir, vi a Dios la fortuna, aprendí a vivir sin ti Lo que ha sangrado para poder llegar hasta aquí Son versos rojos que erigen epopeyas Si no lo alcanzas, si el triunfo se alejara de ti Pues que laero cante su mejor tragedia Lo que ya es tuyo, la gloria eterna Los mitos no los escriben, los que ganan la guerra Nada valdría la gloria, sin sufrir, vi a Dios la fortuna, aprendí a vivir sin ti Nada valdría la gloria, sin sufrir, vi a Dios la fortuna, aprendí a vivir sin ti Nada valdría la gloria, sin sufrir, vi a Dios la fortuna, aprendí a vivir sin ti Nada valdría la gloria, sin sufrir, vi a Dios la fortuna, aprendí a vivir sin ti Aprendí a vivir sin ti